...seguimos nosotros y hablamos ahora de Todos por Paraguay, que es un programa transmitido en cadena nacional y que busca apoyar finalmente la compra de insumos médicos y donaciones de alimentos. Exactamente, vamos a estar, me sumo también a Todos por Paraguay este fin de semana y ya Silvia Morimoto nos va a comentar todos los detalles. Ella es representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y nos va a comentar un poco de lo que va a ser esto. ¿Cómo estás Silvia? Buen día. Buen día, soy Ángela Exisú, gracias por la oportunidad. Bueno Silvia, si nos cuentan acerca de este programa solidario el sábado, el mecanismo, tengo entendido que son muchísimas las organizaciones que también se nuclearon y finalmente estarán brindando el apoyo a esta causa nacional. Excelente, Alexis. La pandemia del coronavirus es la crisis mundial de nuestro tiempo. Yo creo que es el mayor desafío enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Este virus ya está en todos los continentes del mundo, ya hay más de 10 millones de casos y 200 mil mortes. Entonces, la iniciativa Todos Paraguay es una iniciativa ciudadana que busca apoyar el Paraguay a combatir esta pandemia. No existe país ningún en el mundo que está listo para enfrentar esta pandemia. Entonces, la sociedad civil, el sector privado, los organismos internacionales, el gobierno se sumaron para esta campaña público-privada y decidimos coletar insumos, también recursos para poder apoyar nuestros heróis del banco y también los comedores del país. El programa de las Naciones Unidas tiene como mandato a responder a la urgencia. Nosotros trabajamos con mucha experiencia en otros países en los casos de ebola, tuberculosis, malaria, y nuestra misión es apoyar a los países a reducir la desigualdad y crear resiliencia ante las crisis. Entonces, con mucho gusto, todos nos sumamos para apoyar esta campaña. Esta plataforma es una plataforma segura, tiene mucha transabilidad, será auditada por NSEAN y por IDEO. Entonces, hay transabilidad, transparencia y todo un protocolo de cómo donar y cómo aportar está desarrollado. Silvia, comentanos, ¿esto inicia el 2 de mayo, se va a extender unos días o solamente va a ser ese día la oportunidad de la gente que pueda ayudar, verdad, como también empresas? Porque veo que hay muchísimas maneras de ayudar. Así es, Solange. La verdad ya empezó. Ya estamos recibiendo muchísimas donaciones en nuestro website, todos por Paraguay. Y, infelizmente, no creo que será solamente un día porque la situación está muy difícil, los comedores están solicitando mucho apoyo, las personas tienen hambre. Ustedes saben que esta pandemia no es solamente una pandemia de salud, es una pandemia que está causando un problema socioeconómico en todos los países. Entonces, con solidaridad estamos todos sumando y la campaña de todos Paraguay no irá terminar tan pronto. Tengo entendido que en principio se iban a canalizar solo alimentos, pero finalmente la campaña va a tener un amplio marco finalmente sobre lo que finalmente se busca. Así es, Alexis. La campaña empezó con un enfoque para apoyar a los heróis de branco, que son los que más necesitan de protección. Pero ahora ya estamos extendiendo a los comedores porque las personas tienen hambre y nosotros queremos apoyar. No hay, como yo le decía, no hay ningún gobierno del mundo que tenga capacidad de combatir esta pandemia de manera individual. Tenemos que todos sumar fuerzas. Entonces, esta campaña está apoyando al país a desarrollar una estrategia para comedores de manera segura, con protocolos, porque el contagio todavía sigue. Qué importante, ¿verdad? Que se vea cuando el trabajo en conjunto puede ayudar a muchas, muchas personas. Porque lo decías vos más temprano, son un montón de organizaciones que hoy se suman para esta iniciativa que esperamos que pueda ayudar a muchas personas. Silvia, tu invitación a toda la teleaudiencia que ingresen a los sitios en las redes sociales y que se prendan este sábado, que vamos a estar comentándoles más sobre el proyecto. Muchísimas gracias, Solana y Alexia. Si todos sumamos, tenemos más posibilidades de obtener un impacto mayor y un resultado mucho más positivo para el Paraguay. Todos los Paraguayes, muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia Morimoto, representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Nuestro País. Exactamente. Nosotros seguimos avanzando.